Tribuna Comunicación se unió al programa de guarda y custodia de Área Verde, que dirige la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en el municipio, con la finalidad de adoptar la rehabilitación y embellecimiento del camellón ubicado en calle San Martín Texmelucan frente a sus instalaciones. Con la presencia del titular del área Gabriel Navarro, Jaime García Calderón, presidente del Consejo Directivo de Tribuna, y Enrique Montero Ponce, director general, Ana Patricia Montero Rosano, directora ejecutiva del grupo, reafirmó el compromiso para mantener en óptimas condiciones este espacio. A través de este tipo de reforestaciones que hemos hecho en los últimos tres años y por qué no en este momento también tomar el resguardo de este camellón, que aparte es, como les decía a todo el equipo, es lo que todos los días vemos, es el área verde que tenemos que cuidar y responsabilizarnos porque está enfrente de nosotros todos los días. Navarro Guerrero destacó que hasta el momento son 180 custodias las otorgadas por la actual administración, en donde los ciudadanos y empresas se comprometen a cuidar durante un año de las áreas verdes. Me encanta el tema de que la ciudad es de todos, no solo de gobierno, y el que se hagan cargo de un área verde siempre va a decir mucho de Grupo Tribuna, de todos los días ver su parque, su área, porque la ciudad es de nosotros, verla cuidada. Cabe señalar que Tribuna Comunicación es sinónimo de compromiso y liderazgo en la región, cumpliendo además de metas innovadoras con la responsabilidad que implica el cuidado del medio ambiente, así como tareas en el beneficio de la sociedad. Con imágenes de Álvaro Morales, Gisela Telles, Tribuna Noticias.